Lo que no hace Petro y Francia, le toca hacerlo a Shakira. Polo a Polo por anuncios de colegio en Uribia. Shakira anunció construcción en colegio de Uribia y Miguel Polo Polo se fue con toda en contra de Petro y Francia. Shakira es una de las artistas colombianas más queridas y que por su situación personal, su separación de Piqué y su mudanza de Barcelona a Miami, ha estado en el centro de todas las miradas del mundo. Ahora, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que anuncia la construcción de un colegio en Uribia, la Guajira. Ante el anuncio, el representante Miguel Polo a Polo criticó que lo que le toca hacer a Petro y a Francia lo tenga que hacer la Barranquillera. La cantante publicó el mensaje a través de sus redes sociales. Esta linda niña guajira que lleva nuestra bandera puesta pertenece a un colegio en Uribia para 1.200 niños que no dispone de baños, aulas, comedor y cocina. Estaremos construyendo con Fundación Pies Descalzos aquí un nuevo módulo con todo lo que necesitan. Miguel Polo a Polo en contra de Petro y Francia por colegio en Uribia. El representante Miguel Polo a Polo se pronunció a través de su cuenta de Twitter y no perdió la oportunidad de caer encima a Petro y a Francia. Lo que no hace Petro y Francia con recursos públicos porque se los gastan en viajes, plumones, TVs y fiestas, le toca hacerlo a Shakira con sus recursos privados. ¡Qué pena! Escribió Polo Polo. Eso fue lo que dejaron los gobiernos de Eriza que usted apoyó. El gobierno del cambio empezará a transformar esa realidad. Calma Miguel, van a llegar 10 meses de gobierno pero apenas hace unos días se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo que empezará a trabajar, especialmente en la Guajira. No desinformes, pide, plausible que Shakira tenga la sensibilidad social, oportunista politizando nuestro mensaje de Shakira. ¿Usted es cierto congresista que ha hecho por esa comunidad? Y el problema de sanamiento y agua potable en la Guajira es un olvido estatal, entre otros, que no data ni de ayer ni de la semana pasada. Esto lleva a gusto. Extraño que ustedes lo desconoce.